Bueno, ya estamos llegando, ya se ve aquí el hueco de la explotación. Claro, está aquí la galería. Vale, vamos a bajar a verla. Está interesante. Sí. Mira, aquí tenemos ya el cuarzo. Esto es lo que venimos buscando. Mira, aquí podemos ver el cuarzo y está entrando, cortando directamente los planos de foliación de la pizarra. Está muy deformada la roca, muy alterada, fíjate. Sí, sí, sí. Aquí este tramo es ya arcilla. Está descompuesto. Es polvillo. Es polvillo prácticamente, es arcilla. Fluidos que han atravesado directamente la roca a través de las fracturas de los planos de foliación que han alterado directamente la roca. Tienen que ser fracturas que son probablemente por las que se ha inyectado el mineral. Se ve un hueco, yo creo que estaba conectada o trataban de continuar con el filón. Seguramente esto fue una galería y creo que posterior hay otra también. Lo mejor es verlo desde dentro para poder realmente ver si efectivamente están conectadas o estuvieron conectadas en algún momento. Esto está completamente colapsado. Apenas se ve un trocito de filón de cuarzo y un montón de mosquitos. Nos encontramos en una galería muy antigua porque el sistema de trabajo... ...no corresponde a la actividad de hoy. No tiene tecnología. Ha sido picado solo a mano de obra con herramientas picos y demás. Es un trabajo muy costoso. De hecho, nos encontramos aquí con estructuras que indican el avance del trabajo. Estas estructuras son lucernarias. Era donde apoyaban ellos la luz de iluminación. Entonces se ve el avance que era muy corto porque tenemos una lucernaria aquí y la otra no llega ni al metro. O sea, el avance era muy lento. Tenían que sacar todo el material hacia el exterior, seleccionando el material que es estéril, que no le valdría... ...y aprovechando el cuarzo, que era lo que iban a procesar. Ellos iban prospectando y, en este caso, el filón de cuarzo, que era lo que poseía el metal, se inclinaba dirección abajo. Entonces no le quedaba más remedio que ir excavando hasta seguir el filón de cuarzo hasta que fuese rentable. Esto es un trabajo con esfuerzo enorme que hoy día, bueno, pagándonos lo que nos pagasen, yo creo que no se llevaba a cabo.